¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Apex Legends Mobile Y en esta ocasión les traigo una partida que salió en directo con 23 kills Superé mi récord personal anterior de 22 kills Y me sorprendió que fue con una leyenda que apenas estoy probando Así que van a ver muchos errores, ven que tengo mi habilidad y no la uso Pero bueno, al fin salió la partida muy bien Y si aceptan consejos de los que juegan en PC y saben jugar Gibraltar Ahí los estaré leyendo en comentarios, espero que les guste la partida Como siempre no olviden dejar su like, suscribirse Y recuerden que estamos casi siempre en directo en Trovo Disfruten la partida chicos Voy a jugar ahora... ¿Qué será que jugamos Gibraltar? Deja de recuerdo sus habilidades Vale, el escudo cuando disparamos La cúpula Y el bombardeo Está arriba loco, con arma Así lo matamos Uy, es que se me llevó una ball loco Justo yo estaba ¿Por qué no me sale en la caja? Para lootear Ay, no alcanzo a agarrar la ball creo Creo pues Hola papu Está laggeado ese Ahí está A ver si no me mata Mientras remato Dame escudo guapo Que estoy que muero Voy a poner mi escudo Ah, mis balas no salen de aquí creo yo Amigos Esto es nuevo con nosotros Ya voy amigo Dante Es que también es un poquito lento este Sorry A ver que tenía este Tenía una L-Star Esta pistolita me salvó el trasero Ay, ahí viene alguien Viene alguien Ya ando sin vida Tengo que curarme Uy, lo vimos a través de la ventana ¿Dónde hay pasos? Ah, ya Está adentro del edificio Aquí hay una bola amigos El que quiera ¿Por qué no marca? Vuelta SMG Uepa ¿Quién me dispara? No Mi vida Y ese no muere, loco No No, loco No 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 Uy, loco. Ese perro nos quería matar a todos, loco. Tremenda salvada. Ya te envié sol y dice quinto. Vale, quinto. Ahorita me recuerdas cuando acabe esta partida. Ya se nos mata este. Mira, ya se iba a escapar por allá. Creo que me voy a llevar esta metralleta mejor. Al menos, creo que me sirvió un poquito el escudo que puse ahí. Aquí hay uno para rematar. Miren, un truquito. Le hacemos eso para que quite el escudo. Como si fuéramos a ejecutarlo, pero cancelamos. Hay más gente por allá. Ay, me falta usar la definitiva. Vente por acá, amigo. Dame ese escudo, por favor. ¿Qué onda, Darkus? Te guacho mientras cocino. Dice... Gracias, bro. Me trayeta su fusil. Bol, ¿tenían las mismas armas que yo este? ¿No mató a nadie mi definitiva? Creo que no. Ah, miren, ahí hay gente. A ver si podemos jugar agresivos con el señor este. Va lento ese o va normal. Lo siento. Lento. O no, perdón. Lo siento un poquito más rápido que el caustic. Miren que se mueve como los brazos un poquito más rápido. Supongo yo que... Camino un poquito más rápido. ¿Qué onda, Daniel? Dice Psycho, dentro del escudo te curas más rápido. Oh, ¿en serio, Psycho? No había leído tu comentario. Valioso tu comentario, Psycho. Dentro del escudo me curo más rápido. Ok, ok, ok. Lo que pasa, ahí tiré el escudo y me fui para arriba pues porque tenía el enemigo muy cerca. Yo estaba liderada nada de vida. Ahí hay un drop. Es el escudo, loco. Bendito escudo. ¡Muerto! Papu, muerto. Creo que me... Ah, bueno, no tenía escudo todavía. No podía usar el escudo. Pero creo que sí alcancé a revivir ahí en tiempo récord a uno. Nos salvamos ahí, loco. No soy seguro, pero creo que me salvó un poco también el escudo, la pasiva del personaje, ¿no? Chale, llegó más gente. Todos vinieron por el drop, loco, literal. Qué tensión, sí es cierto. Vale, aquí hay uno. Qué buena equipo, qué buena, qué buena. Yo no sabía dónde estaba el otro, la verdad. Uy, hay más esparos por allá. Oigan, llevamos buenas kills, eh, con este personaje y quedan bastantes. Quedan bastantes por matar. ¡No! Estoy atorado. Se me escapó ese, loco. Uy, casi me matas. Casi me matas. Me gusta. Le vas a hacer pelea a la Devotion, amigo. 20 kills, loco. ¿Ya que nos hacemos el récord de 23 kills? ¿Qué personajes son buenos? Pregunta Ever. Depende de tu estilo de juego, amigo. Lo matamos o no. A ver, 23 kills. Rompimos el récord personal, obviamente. No digo que soy el que haga más kills, sino que rompimos nuestra meta personal. Y con una leyenda que no habíamos jugado casi nada, eh. Aunque no rompimos los 4000 de daño. Quiero que me robé algunas kills. Pero está bueno. Ahí vamos poco a poco. Poco a poco para las 25 kills. Gracias por ese maná borscht de 500. Muchas gracias.